Música Realmente es increíble la gente, el público, aplaudiendo cada una de las escenas que pasaban. Bueno, estoy muy contento, porque otro éxito más, otro año más de un éxito sensacional como es Vida y Pasión de Dios Hombre. ¿Se convocó la gente? ¿Se convocó? Sí, se convocó, pero ya no hace frío, será lo que andamos corriendo de un lado para otro, ya no nos hace frío, está hermoso. Una tarde magnífica. Música Felices realmente de estar realizando esta función maravillosa, todavía emocionados, pero muy, muy contentos por todo el público que nos acompañó acá en este lugar magnífico como es Ojo de Agua nuevamente. Nosotros siempre decimos que los actores, una vez que entramos al espacio de representación, nos olvidamos de la situación o de la condición climática. Sabemos que está haciendo frío, pero como verás, nosotros estamos con nuestro vestuario, que es como muy liviano, representa obviamente a la época, y no sentimos frío, solamente esta emoción y esta pasión intensa. Muy felices, muy contentos. Música Música Música